En el 2014 salí luego libre Aprendí a hacer billetes cuando bien negocié Carro nuevo manejando 380 por un lado Unas cadenas de horno es el estilo que cargo Una K47 muy bien a mi me protege Nunca conmigo se enrede, no me hagan que la truene Y nos vamos con todos los poderes como K47 Layón Tiro compa la luna Al cierre